Rotter y Michel, la teoría del aprendizaje sociocognitivo Las teorías del aprendizaje sociocognitivo de Rotter y Michel intentan conjugar los puntos fuertes de la teoría del refuerzo y la teoría cognitiva. Según Rotter, el comportamiento de las personas en una situación específica depende de sus expectativas de refuerzo y de la intensidad de las necesidades satisfechas por esos refuerzos. En situaciones concretas, el comportamiento se puede predecir usando la fórmula predictiva básica que sugiere que el potencial de que se produzca una conducta concreta depende de las expectativas de la persona y del valor del refuerzo. La fórmula predictiva general establece que el potencial de necesidad depende de la libertad de movimiento y el valor de la necesidad. El potencial de necesidad es la posibilidad de que se produzca un conjunto de conductas relacionadas funcionalmente y orientadas al cumplimiento de un objetivo o un conjunto de objetivos similares. La libertad de movimiento son las expectativas generales de que un conjunto de conductas relacionadas reciba un refuerzo. El valor de la necesidad es la medida en que una persona da preferencia a un conjunto de refuerzos por encima de otro. En muchas situaciones las personas desarrollan expectativas generalizadas de éxito porque tienen experiencias previas de refuerzo en situaciones similares. El locus de control es una expectativa generalizada de la creencia de las personas de que pueden controlar su vida. La confianza interpersonal es una expectativa generalizada de que se puede confiar en la palabra de los demás. La conducta inadaptiva hace referencia a los actos que impiden a una persona acercarse al objeto deseado. El sistema cognitivo activo de la personalidad de Michelle sugiere que el comportamiento de las personas está determinado en gran medida por una interacción entre los rasgos estables de la personalidad y la situación que incluye una serie de variables personales. La psicoterapia de Rotter aspira a cambiar los objetivos y mejorar las expectativas. Los rasgos personales tienen cierta consistencia temporal, pero varían de una situación a otra. Los rasgos de la personalidad relativamente estables tienen interacción con las unidades cognitivo-afectivas para generar conductas. Las unidades cognitivo-afectivas incluyen las estrategias de codificación de las personas, es decir, su manera de construir y clasificar la información, sus capacidades y planes de autocontrol, es decir, lo que pueden hacer y sus estrategias para hacerlo, sus expectativas y creencias sobre las consecuencias percibidas de sus actos, sus objetivos y valores, y sus respuestas afectivas.